Que ya iba a jugar y creo que gracias a Dios se me da la oportunidad. Mucha motivación, me imagino. Sí, por supuesto, un sueño desde niño de jugar acá en Zapriza y hoy se me cumple. Dani, si no supiésemos que era su primer partido, cualquiera creería que es el titular indiscutible. ¿Cómo mantener ese ritmo a pesar de ser banca en el Deportivo de Zapriza? No, creo que gracias a Dios, mi personalidad, mi forma de ser, años de sufrir en equipos pequeños, ser campeón con Brujas en 2009, cosas que le enseñan a uno para cuando vuelva a volver con buena primera. Sí, bastante, bastante cómodo, por ahí los compañeros me dan mucha confianza. Me devuelven bastante la bola a los pies, que es algo que a mí me gusta bastante, entonces me da más confianza todavía. Es la oportunidad que esperaba. Sí, por supuesto, es la oportunidad que quería, lástima que no pudimos sacar los tres puntos, pero un partido bonito para los dos. ¿Es evidente que todavía al alcance, en el segundo lugar? Sí, sí, claro, mientras esté matemáticamente la liga cerca y heredia cerca, hasta el primero, hasta el primero. Si nos dan los puntos, hasta heredia podemos alcanzar. Es evidente que el responsable de hacer el análisis es el técnico Rondal González, pero ¿cómo analiza su rendimiento el día de hoy? No, la verdad que me siento cómodo, me siento contento, creo que lo hice bien y ahora creo que me tomará su posición. ¿Y el partido? ¿Qué analiza el partido? No, no, creo que Zapriza propuso, siempre fue al frente.